el burrito es un alimento esencial en la dieta del chihuahuense y no es para menos pues éste tiene su origen en el estado grande existen muchas variantes una de ellas son las chimichangas que realmente se desconoce el origen de este platillo pero ha tomado mucha popularidad al norte de méxico y al sur de eeuu y ustedes se preguntarán oye look marron en qué película sale fácil chicos esta película es de esto como que no esa es la película de por ende de la menciona este programa está hecho por becarios o que o sea otro de esos y me voy ok en cuál está entonces esto no lo pongas y ustedes se preguntarán oye look marron en qué película sale la chimichangas pues en los increíbles 2 quizás se les haya pasado por desapercibido pero lo que está cenando la familia par en los increíbles 2 eso nada más nada menos que este delicioso suculento platillo norte sin más que agregar pasemos a la preparación aquí en FUNFE Hola cinefilos amantes de la cocina el día de hoy prepararemos unas deliciosas chimichangas como las que vimos en la película de los increíbles 2 como ya adelantó luca la chimichanga son un burrito frito originario del norte de méxico y el sur de eeuu y sin nada más que agregar a trabajar y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tapamos. Dejamos los chiles ahí aproximadamente 30 minutos. Y ya pasada esa media hora, los sacamos del recipiente y los dejamos enfriar un poco. Después de unos cuantos minutos comenzamos a descarapelar los chiles. Le sacamos la raíz y las semillas. Ahora teniendo nuestros chiles comenzaremos con hacer la salsa. Cortamos la cebolla, el ajo y lo ponemos junto con el chile en la licuadora. Agregamos una cucharadita de sal y licuamos. Teniendo nuestra salsa, en un sartén con aceite la vertemos con ayuda de un colador. Esto es para que se distribuya bien y vamos moviendo. Meneamos hasta que hierva. Mientras hierve cortamos en cuadros la papa y la zanahoria. Ahora ya teniendo nuestros ingredientes, los echamos a la salsa. Primero el pollo para que empiece a tomar más sabor y al último las verduras. Y mezclamos todo. Lo dejamos ahí por media hora sin olvidar menear constantemente para que no se queme. Ya listo nuestro guiso, lo dejamos enfriar un poco, aproximadamente 4 minutos. Pasados los 4 minutos, tomamos un poco de nuestro guiso y lo ponemos en medio de una tortilla. A esta tortilla le vamos a doblar las orillas y después enrollamos en forma de burrito. Tiene que quedar así. Y hacemos lo mismo con todas las tortillas. Mientras tanto, en un sartén echamos aceite. Prendemos la estufa a fuego bajo y dejamos calentar. Ya terminadas de doblar las chimichangas, las echamos al aceite caliente. Y las empezamos a voltear al poco tiempo, ya que estas se doran rápidamente. Hay que estar constantemente checando que las chimichangas no se quemen. Para finalizar, cuando ya estén todas nuestras chimichangas guisadas, las ponemos juntas y les agregamos lechuga, tomate, crema y aguacate. Para que luzcan más apetitosas. Y listo, nuestras chimichangas están servidas. Eso sí, no olviden lavarse las manos con jabón y secárselas. Lo que acabamos de probar hoy es una joyita oculta entre toda la gastronomía de la cocina mexicana. Quizás las chimichangas no sean tan conocidas a comparación, claro, de los burritos y los montados. Pero eso no le quita el hecho de que sean deliciosas. Simplemente un platillo increíble. En este programa ya hemos viajado en algunos momentos al mundo de la cocina asiática. En esta ocasión iremos a donde fue el corazón del imperio bizantino. La puerta al Medio Oriente. Y quizás no nos alejemos mucho de la apariencia del platillo de hoy. Porque no es ningún secreto que la comida mexicana aparenta muchas similitudes con la comida turca. Bueno, vaya. Incluso me atrevo a decir que tiene sus orígenes en dicha cocina. Esta comida me la recomiendo nada más y nada menos que los héroes más poderosos del planeta. Vamos a ver de qué se trata. En el siguiente capítulo así es. Aquí, en Futre.